Por la España real Nos dejan sin presente, la ofensiva fascista llegó Ya no necesitan tanques, nos sombrimen con la especulación A golpe de decreto, las marionetas del gran dictador Nos imponen la ley del miedo, en la miseria y la desesperación Decididos, acabar con todo Las ornas de la troika, arrasan el sueño de un mundo mejor Con más paro, menos derechos Más precario, menos salario Más impuestos, menos servicio Más miseria, menos libertad Habrá que luchar Insisto Más impuestos, acabar con todo No me resististe No, 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 no. No, 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 no. Es momento de luchar, de decir basta es injusto, de dar un giro radical. Rebelión y resistencia, no podemos dejarnos pasar. Si usurpan nuestra herencia, ¿qué mundo vamos a dejar? Decididos a defenderlo todo. La voz de un pueblo unido reclama el sueño de un mundo mejor. Con más derechos, menos paro, mayor salario, menos precario, más servicio, menos impuestos, menos miseria y más libertad. Habrá que luchar por un mundo más humano, menos virano, más justo, menos corrupto, más futuro, menos vándoro, menos miseria y más libertad. Habrá que luchar. Las humildades que va en el mundo naturalmente, por el pueblo y para el pueblo. Habrá que luchar también en el domingo. Ya está tomada, 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 tomada. Habrá que luchar, tomada, 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 tomada. Y así llevo 30 años gobernando la nave del Estado, librando a la nación de los temporales del mundo actual, pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón.